hola amigos bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a aprender a hacer estos portadores de toallitas para la cara muy bonito muy práctico es un proyecto bastante fácil pero que es bastante bonito para que ustedes metan sus toallitas en su bolsa y pues estén protegidos vamos a empezar vamos a usar una lana del número 4 un gancho del número 5 milímetros y vamos a empezar a hacer 15 cadenas una vez que tengamos las 15 cadenas vamos a comenzar en el segundo punto en la segunda cadena hacemos un medio punto y vamos a hacer un medio punto en cada una de las cadenas en total te van a salir 14 medios puntos ok hemos completado los 14 medios puntos ahora vamos a hacer todas las vueltas iguales vamos a hacer un total de 22 vueltas de medios puntos vamos a hacer una cadenita giramos y aquí en el primer punto hacemos un punto la cadenita que subimos no va a contar como ningún punto solo es para subir vamos a ir haciendo un punto en cada punto y vamos a obtener también 14 medios puntos en esta segunda vuelta y así vamos a ir haciendo todas las vueltas vamos a hacer un total de 22 vueltas terminé mi vuelta entonces voy a hacer lo mismo una cadenita giramos y así vamos a hacer un punto en cada punto y así vamos a ir trabajando como les dije 22 vueltas en total bien ya hemos terminado nuestras 22 vueltas ahora vamos a hacer alrededor de este rectángulo una vuelta de medios puntos vamos vamos a ir haciendo un medio punto así uno en cada uno y en cada esquina vamos a hacer tres medios puntos juntos aquí vamos a hacer tres medios puntos ya llevo dos y uno tres tres medios puntos aquí no vamos a tener medios puntos como base sino que vueltas que se hace pues en cada línea que tú ves vas a ir plantando un medio punto aquí un medio punto aquí en esta línea un medio punto aquí un medio punto medio punto medio punto y medio punto no sé si se nota bien por ejemplo aquí nos toca una vuelta un medio punto aquí otro medio punto aquí otro medio punto aquí otro medio punto y así sucesivamente un medio punto en cada uno aquí pues es un poco más fácil porque son medios juntos y aquí lo mismo recuerden que en cada esquina vamos a hacer tres medios puntos en el mismo espacio bien ya le he hecho el borde a todo el rectángulo están mis esquinas con tres medios puntos cada uno aquí empecé a hacer los tres medios puntos se recuerdan me vine aquí hice aquí es aquí otra esquina seguí y aquí voy a parar bien ahora vamos a cambiar de gancho por uno más pequeño y yo le voy a poner otro color de hilo ahora voy a usar un gancho de 4.25 milímetros voy a usar este color cremita porque quiero hacerle un borde citó aquí vamos a hacer esto por aquí voy a empezar aquí aquí en la esquinita voy a hacer un medio punto una cadena y un medio punto voy a hacer una cadenita y voy a hacer un punto pica que se le conoce en el siguiente voy a hacer un medio punto y esto es lo que se va a ir repitiendo vamos a hacer una cadena voy a hacer el punto pico así vamos a ir trabajando todo esta vuelta sólo es una vuelta punto deslizado y van quedando los piquitos que son los que quiero que queden en el siguiente medio punto voy a contar aquí está una cadenita el punto pica y en el que sigue o un punto deslizado y en el que sigue un medio punto bien así lo vamos a trabajar hasta llegar aquí y de ahí vamos a hacer este otro lado ok bien aquí ya terminamos el último punto voy a como que a girar aquí para seguir en esta otra esquina lo que voy a insertar mi gancho y vamos a hacer un medio punto ahí esto para que es pues para que quede como unido a esta parte está así traten de que quede es como que tenso vamos a hacer una cadena y hacemos nuestro puntito de pico hacemos punto deslizado en el que sigue medio punto y así sucesivamente como lo hemos hecho en el que sigue punto deslizado y hacemos nuestro punto pico en el que sigue punto deslizado y hacemos nuestro punto pico en el que sigue punto deslizado medio punto medio punto en el que sigue una cadenita el punto pico y así todo hasta finalizar y así un punto pico pondré ya si terminó con un punto pico y aquí voy como a unirlos unitar con un punto deslizado y así y así y así un punto bueno y así muy bien un punto Vamos a cortar y vamos a hacer como un pequeño nudo, va a quedar más o menos así y ya va dando forma. Vamos a cambiar a nuestra aguja principal de 5 milímetros y vamos a cerrar estos lados con puntos deslizados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está listo, así es como queda nuestro portador de toallitas para la cara o lo más conocido como Kleenex. Bueno, así es como queda. Yo aquí le metí este paquetito que venden ya de toallitas. Entonces lo vamos a abrir y luego lo metemos adentro. ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado esta idea muy simple, muy práctica, pero muy bonita, muy cute. Espero que les den like a este video si les gustó, si tienen una pregunta y no olviden suscribirse suscribirse y compartirlo con sus amigos. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!